Siguiente. Hola, buenos días. Vengo a hacer mi audición para el musical. Creo que no leíste bien las bases, ¿verdad? Sí, sí, sí las leí. Decía que buscan una actriz, cantante y bailarina. Efectivamente, estamos buscando a la nueva cantante para nuestro musical, que por cierto, no es el de Shrek. Disculpe, en la convocatoria no decía nada acerca de la apariencia física. Solamente decía que estaba buscando talento. A ver, ¿cómo dices que te llamas? Me llamo Paulina. Pau. Ay, Pau, Pau. Mira, nada más porque me caíste bien, te voy a decir la verdad. En esta industria no hay lugar para personas como tú. Mira, páselo más fácil. Siguiente. Disculpenme, pero no me parece justo. Vengo desde muy lejos para hacer el casting y ni siquiera me han escuchado. A ver, muchachos, no sean tan duros con ella. Bastante tiene la pobre en usar ese horrible vestido mío. Pau, yo te voy a dar un consejo, hermosa. No lo uses. La gente puede pensar que se les voló el tinaco de su azotea. Qué mala es. Ay, no, no, no. ¿Me venía? Ay, Dios. Oigan, chicos, ¿no sintió que tembló? Señora la mala, no, bueno. No, bueno. Buena la chica que acaba de pisar. O sea, me gustó. Hola, mi nombre es Andrea Torres. Hola, adelante. Hombres vienen y van Pero a una loba como yo No la van a derrumbar ¿Me permitas, por favor? ¿No tienes otra canción menos Anticuada y aburrida? ¿Perdón? ¿Qué es tan difícil entender Que esa canción es plana, aburrida? Además, no está luciendo tu voz. Por cierto, ¿no tenías idea a dónde venías? Tu aspecto deja mucho que desear. No creo que mi atuendo, mi apariencia Determine en mi talento. Ah, no. Ahora resulta que tú, una simple concursante Vas a ver más cómo se maneja esta industria Que nosotros que tenemos años de trayectoria. Exacto. ¿Cómo ven? Exacto. ¡Ya basta! Esto ya es demasiado. Es el colmo. Vinimos a cumplir un sueño. No está bien lo que están haciendo. Ay, ¿todavía sigues aquí? ¿No tienes un puesto de garnachas que asaltar? Ándale, vete corriendo. O mejor dicho, votando. No se le vaya a acabar. Ay, no. Y tú, Andrea, ¿verdad? Sí. Definitivamente no eres lo que estamos buscando. Pero es que ni siquiera me dejaron terminar mi canción. A ver, preciosa. Es que mira. Tú no tienes lo necesario para triunfar. Y además tienes una actitud muy altanera, ¿eh? Bájale. Andrea, muchas gracias por haber venido. A perder tu tiempo y hacernos perder el de nosotros. Entonces, el favor de hablar con la última participante. Gracias. Es que esas chicas se sienten unas divas. Definitivamente. ¿Quién es ese que tiene un talento? Ay, no sé. ¿Quién trae afuera? Sus papás es un... ¿Estás bien? Lo que te hicieron allá afuera no estuvo bien y fue horrible. No te preocupes, estoy bien. Ya estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, aunque nunca me habían tirado al suelo. Ese es nuevo. De verdad, lamento muchísimo lo que te hicieron. Y yo sé que no es sencillo. Pero no dejes que gente mezquina como esa frustre tus sueños. No, yo ya no quiero volver a ese escenario. No quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie. Es que tienen razón. Al público no le gusta ver a mujeres como ella. Oye, no. No digas eso. Tú eres hermosísima. Y estoy segura que tienes mucho talento. Así que ve allá y cerrale la boca a esos miserables. Hola, mi nombre es Marilolis y voy a audicionar para el cuerpo de baile. Adelante, por favor. Muchas gracias. Te puedes retirar. Nosotros te llamamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas, preciosa? ¿Qué tal? Mi nombre es Saide Sandoval y, bueno, pues, es un honor para mí estar aquí con personas tan talentosas. Bueno, muy bien, la hermosa. Pues, muéstranos tu talento, ¿no? Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome con las ganas de quedarme así abrazándote. Eh, bueno, pues, esto fue una interpretación de otro mundo. Hermosísima, ¿nos darías permiso para deliberar y después te llamamos? Claro que sí. Con permiso. Muchísimo gusto. Bueno. Definitivamente, aquí nadie sirve para algo. Ya llevamos mucho tiempo aquí. Mira, escojamos para papel principal a esta chica, la de vestido negro. Hay de esa. ¿Qué? ¿No estás viendo que lo canta ni un pepino? A ver, Michelle, a la gente no le interesa si tiene talento o no. Además, esa chica es muy guapa, ¿eh? Nos sirve perfectamente para el papel y podemos vender y explotar su imagen. Pues, sí, en eso tienes razón. Podría funcionar por su imagen. Sí, mira, le ponemos, no sé, un escote que tape más o menos aquí, que muestre el ombligo y con eso un poco de autotool. Tienes razón. Ahí tienes al triple P. Ándale. Ándale. Entonces, ¿qué, le hablamos? Pues, sí. Roy, ¿le puedes hablar, por favor, a Ide? ¿Es en serio que sigues aquí? Bueno, ¿qué sabes qué? Yo quisiera tener tu nivel de autoestima. ¿Por qué me tratas así si ni siquiera me conoces? No, es que ni siquiera quiero. Mira, te lo voy a decir de una manera clara y contundente. Espero que lo entiendas. Las personas como tú dan asco. Ay, no. No, 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 pobrecita, no llores. Mira, es más, para que veas que pensé en ti. Te trajo un premio de consolación herdedora. Chao. Chao. Creo, creo, creo en mí. Oye, ¿y tú quién te crees? La audición ya terminó, además ya tenemos aquí presente a la cantante seleccionada. La audición ya ha terminado y no tienen todavía a la cantante. Lárgate de aquí o quieres que ya me aseguró. Paulina, ven por favor. Por favor, canta la canción que estabas cantando en los caminos, confía. A ver, a ver, ya pues, ya nos diste lástima. Cántanos, Paulinita. Ándale, preciosa, tú puedes. Vamos, se ve una pena que alguien les apagara el micrófono. Ah, bueno. Carlos, por favor, apaga el micrófono. Bueno, bueno. Bueno, no importa que te hayan apagado el micrófono. Canta a capela. Vamos, confía en ti, yo confío en ti, ¿sí? Vamos. Bien. Ya me han dicho que soy buena para nada. Que hasta el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie Y bien alerta, eso de cero a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Bueno, creo que eso estuvo bien, ¿no? Bueno, después de escuchar a nuestra hermosísima Paulina Creo que ya tenemos una decisión Así es Y la nueva integrante del musical es... ¡Aire! ¡Gracias! A ver, esto no es justo ¿Qué serio no saben reconocer a una verdadera artista Que nada más la discrimine por su peso? Cuando esta mujer ni siquiera sabe cantar, canta horrible A ver, ¿y tú quién eras para opinar, eh? No eres más que una simple y mediocre aspirante No, te equivocas, Hush Porque yo soy la nueva productora asociada Así es Yo produzco y patrocino este proyecto musical Viene encubierta como sorpresa para los aspirantes Pero la sorprendida ahora soy yo ¡Ay, por favor! Esto va a ser una broma No No es ninguna broma Ustedes son seres realmente repugnantes Y no los quiero en mi proyecto musical Gencho, me voy a encargar Que ya no formen parte de ningún proyecto artístico Oigan, pero a mí ya me habían seleccionado, ¿eh? Exacto Ojalá tuvieras de talento lo que tienes de Vímora Yo no sé quién te dijo a ti que sabías cantar Porque el único talento que te veo Es como para la productora de un programa de chismes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es cierto? ¿Productor asociado? ¿Qué es cierto? La discriminación adopta muchas formas en esta sociedad ¿Hasta cuándo dejaremos de opinar sobre los cuerpos ajenos? ¿Hasta cuándo el juicio dejará de ser parte de nuestro día a día? Dejemos de normalizar el odio y la discriminación